Amigos y hermanos, hoy vamos a estudiar en esta nueva mañana Maranata el Señor viene, vamos a solicitar el permiso y la bendición divina Gracias querido Padre Eterno por esta mañana que nos das, nos regalas un nuevo día Ayuda a un Señor a gozarlo de una mejor manera, con tu ayuda, líbranos de todo problema y tentaciones Te suplicamos que tu Espíritu Santo nos pueda hacer derramado en nuestra mente, en nuestros corazones Para ver las cosas Señor y mostrar las cosas Señor que van a pasar para poder aprender y prepararnos Bendiciones que te lo suplicamos en el nombre precioso de Jesús, nuestro Salvador, Amén Coronas preparadas para los fieles, ese es el tema del día de hoy Coronas preparadas para los fieles Vamos a ver de que trata este maravilloso tema Ustedes están contemplando ahí a nuestro Señor Jesús Ciñendo con sus propias manos de corona a un salvo, a un redimido El versículo del día de hoy es He peleado la buena batalla Esto lo dice el apóstol Pablo en su carta a Timoteo He peleado la buena batalla He acabado la carrera He guardado la fe Durante toda su vida De prueba, ¿no? Por lo demás me está guardada la corona de justicia La cual me dará el Señor ¿Cómo es nuestro Señor Jesús? Juez justo en aquel día Y no sólo a mí Sino también a todos los que aman su venida Tenemos que amar su venida Le estamos esperando El Señor Jesús ha de venir el año 2031 Así estemos vivos o muertos El Señor tiene reservada la corona de justicia ¿Sabe qué significa corona de justicia? La corona de haber amado y guardado sus diez mandamientos Su ley de Dios ¿Ok? Entonces, si dices de que la ley de Dios ha caducado Ha sido clavada en la cruz Entonces no existe ninguna corona de justicia para ti Ya, solamente una corona de muerte Así de claro las cosas Porque solamente el Señor ha de dar corona de justicia No va a dar corona de injusticias Entonces, es claro las cosas La justicia revelada Son los diez mandamientos eternos La ley de Dios Y no solamente Para todos los que aman la segunda venida de Cristo Vamos a estudiar ahora los comentarios De la sirva del Señor Elenguay Joya de los testimonios Tomo dos Página 24 Cuando el Señor recoja sus joyas Los veraces Los veraces Santos y honrados serán mirados con placer Los ángeles se ocupan en confeccionar coronas para los tales Y sobre esas coronas adornadas de estrellas se reflejará con esplendor la luz Que irradia del trono de Dios Es interesante La hermosa recompensa que el Señor ha de dar Tengamos fe amigos Hablad Ahora mientras estamos en esta vida presente Dice Hablad de las cosas celestiales Dejar de hablar vulgaridades Dejar de hablar cosas obscenas O de hablar cosas mundanas Cosas triviales Cosas que no vienen al caso Por favor Dejémonos de tonterías Eso es lo que nos dice el Señor De estar libre de contaminación Hablad de las cosas celestiales Hablad de Jesús De su piedad Y su gloria Y de su amor imperecedero Por ustedes Por nosotros mismos Permitid que de vuestro corazón Mane amor y gratitud Hacia Cristo Que murió para salvarnos O están listos para encontrar A vuestro Señor en paz Los que estén preparados Recibirán pronto una corona Inmarcesible de vida Y morarán eternamente En el reino de Dios Con Cristo Con los ángeles Y con los que han sido Redimidos O salvados Por la preciosa sangre de Cristo Entonces Queridos amigos y hermanos El Señor nos pide eso Que en nuestros tiempos libres Eso Meditemos a las cosas celestiales Solamente nuestro Señor Jesús Es nuestro Salvador No hay otra cosa más En esta vida Que sepamos aprovechar Ni las riquezas Ni las casas Ni los autos Ni los vehículos Nada, nada, nada Se puede comparar Con Jesús En nuestra vida Se coloca una corona De gloria Sobre los que esperan Aman Y anhelan La aparición del Salvador Porque muchos No creen En los seis mil años De historia del mal Y Cristo regresa Para el año dos mil treinta Dicen amar Amar a Jesús Dicen amar La segunda venida de Cristo Pero es de la boca Para afuera En realidad En su corazón Que están podridos Como dice El conflicto de los siglos Del lenguaje No anhelan La presencia de Jesús No anhelan su venida Por eso que se justifican Diciendo O interpretando mal El texto bíblico El día y la hora Nadie sabe Entonces Alegan sin fundamento Sin contexto Ese texto bíblico Para salirse por la tangente Y eso es Su única herramienta De defensa Cuando eso está Ampliamente explicado Que sobre Que sobre el pueblo de Dios Que anda en la luz Pues Respecto al día del Señor Su pueblo No está en tiniebla Para que Aquel día Le sorprenda Como ladrón En la noche Así es Queridos amigos Entonces Los que esperan Son los que serán Coronados de gloria Honor E inmortalidad No necesitáis Hablar de los honores Del mundo ¿A cuánto les gusta Pues Alabar al hombre Al pastor Alejandro Bulló O al pastor Esteban Bohr Le gusta Coronarlo de flores Con sus palabras Con sus comentarios Rendirle Homenaje O cuando viene A un A predicar en el estadio Se abarrota Se llena total El estadio Por contemplarle a un hombre Pero ¿Qué dice acá? No necesitáis Hablar de los honores Del mundo O de las alabanzas De los que el mundo Considera grandes Mira Todo ello es vanidad Dice la sirva del señor Es vanidad Si el dedo de Dios Simplemente los tocara Pronto volverían Al polvo nuevamente Así es Ah A veces pueden admirar También al 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 hombre más poderoso Del mundo A Joe Biden El presidente de Estados Unidos Pero Delante de Dios ¿Qué cosas son? Son polvos Dice Len White Anhelo El honor permanente Inmortal Que nunca morirá Una corona Mucho más rica Que cualquiera De las coronas Que jamás Hayan hornado Los sienes O la cabeza De un monarca Así es Si tú has visto En un Museo Una corona Maravillosa Carísima Pues eso no es nada Comparado Con la corona De gloria Que recibirá Un santo Cuando Jesús Venga por segunda vez Porque Irradiará Del trono De Dios Esas coronas De estrellas Así es Queridos amigos En aquel día Los redimidos Resplandecerán Con la gloria Del padre Y la de su hijo Jesús Los ángeles Del cielo Mientras pulsan Sus arpas De oro Darán la bienvenida Al rey Y a los que Constituyen Los trofeos De su victoria Los que han sido Lavados Y blanquecidos Con la sangre Del cordero Así es No tenemos Nada fácil En esta vida Para alcanzar Pero con la ayuda De Dios Todo se puede De que manera Podremos Lavar Y emblanquecer Nuestro Las vestiduras De nuestro carácter Con la sangre De Cristo Brotará Un himno De triunfo Que llenará Todo el cielo Y este cántico Será Cristo ha vencido Entra En los atrios Celestiales Acompañado Por sus redimidos Que constituyen El testimonio De que su misión De sufrimiento Y abnegación No ha sido En vago Así es Jesús Es el vencedor Siempre con amor Ha vencido las cosas Y ese es un gran ejemplo Que nos da Pidamos que Dios Nos ayude A seguir su ejemplo Porque eso es lo único Que de esta tierra Hemos de llevar Las pruebas Serán duras Pero sigamos adelante Con buen ánimo Que el Señor Nos de su santo espíritu Solicitemos siempre Para que nos ayudes En cualquier prueba De esta vida Ya Solamente podemos Así Alcanzar Esa escena maravillosa Que ustedes Están contemplando Allí Y que ni aún Ni una pluma Puede describir La maravillosa Grandeza Que será Cuando Aquel día Nos reunamos De verdad Tenemos que luchar mucho Nuestro carácter Es el peor enemigo Que tenemos Que pulirlo Con la ayuda divina Ya Vamos a Culminar con una oración Después de este Hermoso estudio Querido Padre Eterno Gracias Señor Por este estudio Que nos has brindado Ayudamos a seguir adelante Con tu propósito Con tu camino La verdad y la vida Y ayúdanos Señor A crecer diariamente Perdona todos nuestros pecados Malos pensamientos Malas palabras Malas expresiones Y ayúdanos Señor A seguir adelante Cuesta arriba Solamente Mirando a Jesús Como nuestro único Autor y consumador De la fe Ayúdanos Señor En nuestras falencias En nuestras debilidades Perdónanos Señor Y ayúdanos también A perdonar A los que nos Persiguen Critican Y hacen daño Ayúdanos Señor Guárdanos de todo peligro Que Satanás anda Como el león rugiente Buscando a quien de orar Ayúdanos Señor Te lo suplicamos En el bendito Nombre de Jesús Amén Un feliz y bendecido día Queridos amigos Conmigo será Hasta pronto Dios lo bendiga Amén 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 Gracias.